Lo que te muestro es todo un país de complotados antinómicos y medios de comunicación antinómicos complotados. ¿Y por qué te lo muestro? Porque sus posicionamientos retóricos son todos falsos. De hecho son retóricos. Pero además, te lo muestro porque significa que la situación actual es llevada a cabo por ellos mismos. ¿Entendés? Y en ese sentido tiene relevancia. Pero tenés que verlo. Tenés que verlo.